Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la asignatura de Practicum I, que se imparte en el cuarto ciclo de la carrera de Administración de Empresas, con una valoración de dos créditos y 96 horas de estudio. Durante el presente ciclo se trabajará con una empresa, puede ser su sitio de trabajo. El desarrollo del Practicum iniciará con la empresa y su rol en la economía, continuando con el análisis estratégico empresarial. Posteriormente, analizará el entorno de la empresa y concluirá en el análisis interno y el planteamiento de recomendaciones para el objeto de estudio. Además, tendrá la oportunidad de colaborar con el Observatorio Empresarial de la Universidad, en el levantamiento de una encuesta que tiene por objetivo medir el nivel de competitividad del sector microempresarial. Lo invito a participar activamente en todas las actividades propuestas a fin de concluir satisfactoriamente el practicum. Recuerde que el alcance de las metas propuestas se logra con esfuerzo y dedicación. Éxitos.